Migo, yo pensé que iba a estar violiendo fuerte esta bordo. Yo también. Estaba tan feo en el tiempo, sí. Estaba pensando también que dejara de llover para tapiar el patio que está, no sale la máquina. Tú sabes que yo mañana, como ya no están los bebés ahí, voy a empezar el jardincito del frente de la casa, ¿no? A empezar, poquito a poquito, tú sabes que el calor enseguida me sofoca. Ya somos dos sofocados. Esto es que me pone blandito. Me da fatiga. Es que yo nunca he soportado el calor, mi amor. Yo sí. Pero mi amor me da fatiga, ¿no? Mira, hubiéramos cogido directo por las siete bien. Ya, ¿cómo por las siete? Por favor. ¿Le vas a dar algo a él? Sí.